¡Suscríbete al canal! Y bueno, este ya está al completo en español, así que guay, resulta que esta era la que curaba los Pokémon y claro, no tenía ni idea porque estaba en japonés, pero bueno, el juego en la parte anterior se me quedó pillado, pero daba igual, tenía que rehacer todo de nuevo para tener este en español. Y bueno, sigamos aquí el camino, este creo que ya me va a dejar pasar, ah pues no, me reta. Y bueno, lo único que ha cambiado a todo esto es la naturaleza de mis dos Pokémon, de Spass y de Oveja. Ha cambiado la naturaleza, creo que Oveja de Naturaleza Alegre le sube la velocidad y Spass o Shawat desde Naturaleza Ingenua también le sube la velocidad y creo que le baja la defensa especial. Creo, joder un Riolu, ¿qué hace este con un Riolu tío? Y bueno, vamos allá, no he buscado más información sobre el juego, creo que todo sea sorpresa. Lo que hice es como, no sé si lo dije en el anterior vídeo, que va a haber Pokémon de otras regiones por aquí por el camino, o sea que eso está guay. Yo creo que iban a ser los de Tesella como en el blanco y negro 1, así que mejor, a ver qué encuentro por ahí. Bueno, placaje no efectivo, pero me lo cargo. A ver, subimos de nivel, los niveles también están como lo dejé en la parte 3, así que vamos bien. Montañero tal, a ver sigamos, la próxima vez mejor me callo. Vale, vamos allá. Uf, bueno, bueno, aquí parece que hay entrenadores. Bien. Este es un niño pequeño tío, preescolar Aldo, joder. Un par bulitos. Seguro que es un nuf. Hostias, pues lo tiene al nivel 10. Buah, eléctrico contra agua. Estás sentenciado, chaval. Otra besera. Joder, no le mato de un golpe. En el próximo centro, en la próxima ciudad entraré a una tienda a ver qué hay por ahí. A ver si ya venden revivir o algo de eso. Tintirín, tintirín. Tauis, espera. ¿Quién? Hostias, Andros y Cheren. Estos quieren venganza. A los dos les he humillado ya. Vosotros dos, venid. ¿Dónde me lleváis? ¿Qué pasa? Una cosa. Que es muy raro, a veces te saldrán... Ah, vale. Sí. Ciudad de hormigón. Joder. Vaya nombre. Vallas Melok. No me acuerdo qué hacían las vallas Melok. En estos últimos dos juegos no hay como en el platino y eso es que podías plantar vallas por ahí. Han quitado eso, no sé por qué. El equipo plasma. Va a ser más fuerte que el ánimo. Sigue rellenando la poke... Vale. Ah, te metes ahí. Este es el entrenador. Vamos a ver qué hay por aquí. Superball, hostias. Primero Superball. Superball. Anda, combates dobles. No sé si eso es lo que ha dicho el Cheren, que no le ha dicho ni puto caso. Pero guay, guay. Estos molan. Así se ven más rápido. A ver, ¿quién ataca? Pues tú, un impact trueno a... A este. Que va a dar igual, porque no es efectivo contra el de planta. Pero bueno. Pistola, guay. Más rápido, somos rápidos. No lo he hecho aposta. Ha sido casualidad cuando he empezado la nueva partida en este juego ya en español. Me han tocado estos dos con naturaleza que les sube la velocidad, que es como a mí me gusta. Tira, 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 tira. Me va a agotar. Guay. ¿A quién se lo ha hecho? ¿Al de agua? Uf. Tira, 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 tira. ¿Aplacajes? Venganza, no. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. A usar la venganza. Impact trueno. Uf, ¿qué? Joder, macho, con el megagotar. Tira, 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 tira. ¿Qué tenía? Vaya naranja, ¿no? Sí. Macho, ¿cómo es posible que no haya derrotado a estos? Bueno, tampoco le saco muchos niveles. A ver, a ver, que estoy desconcentrado, tío. Placaje. Tú mueres de un placaje. Y... Este va a estar dos turnos más, macho. Va, uy, casi. Ya podía haber sido crítico. Muerto. Ojalá, no tiene más ataques, tío. Fuera. Uf, 29. Ah, bueno, por lo menos subo de nivel. Pero me da a mí que el otro no va a subir. No, muy poquito. A ver, ¿qué dice este más baracho? Yo también tengo que superar con fuerza al equipo plasma. A ver. Pues sí que me han... Sí que me han herido. Poción para este. Vamos a hacer otro combate doble. Y vamos a... A por el preescolar ese. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Tintin. 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 Quiero Pokémon nuevos. Estos no me interesan. A ver. Nocturno para ti. Pistola agua para ti. Ataque arena. Joder, con los ataques arenas, macho. Tintin. Qué poco les estoy quitando. Y qué poca experiencia me dan luego. A ver, igual, misma estrategia. Joder, voy a tener que esperar dos turnos más. Tintin. Bueno, mientras me cargo a estos, un saludo a... A Octopus. A Andros. A Errubio. Y a Aitor. Que seguro que están viendo. Este video mítico. Mítiquísimo. Legendario. Increíble. Este gameplay. Que va a ser la sensación de YouTube. Va a superar los videos de Justin Bieber y de Lady Kaka. Sin ninguna duda. Y bueno, macho. ¿Estos qué pasa? ¿No mueren o qué? A ver. Uh, bien, bien, bien. Catorce, catorce. Bad Trap salvaje ha usado la caja. ¿Me va a matar este tío? No, este muere ya. Tienes los días contados. Uff. Creía que había sido crítico, pero no. Tienes, soy muy mal herido. Ya veréis que esa, la que os decía antes, es la que cura a los Pokémon. Por cierto, también, perdonad por tardar en subir estos videos. Pero, como veis, subimos uno al día y ahí, siempre hay videos en la cola, ya sean de Andros o Mews. Y creo que cuando haya subido este video, poco antes, un día antes o unas horas antes, habréis subido el capítulo 7, por fin de Los Sims 3, la serie Freddy's New Life. Que si no la habéis visto, la tenéis que ver. Y, bueno, llevaba ya como dos semanas sin subir capítulo. Estaba en otros videos y tal, y este también me dio su trabajo, así que... Así que, bueno, espero que lo hayáis visto o lo veáis. Y a ver si subo de estos más, más a menudo. A lo mejor, no sé, cuatro por semana. O cinco, no sé. Como mola la... La habilidad esta de electricidad estática. Tiene que joder, pero bien. Uff, 721, está muy bien. Le he ganado a otra niña. A otra nof, a otra novata. No, hay aquí... Porque... Lo de encontrar objetos esos... No me lo han dado, no sé si lo hay en este juego, o el radar ese que encontraba. Objetos ocultos. Y esta, ¿quién será otra entrenadora? A ver, me encargo a uno salvaje y te reto. Es que también... Mucho tiempo... Jugando a este juego se pierde en entrenar. Bueno, no es que sea tiempo perdido. A mí me gusta entrenar a... A los Pokémon, pero... Pero a la hora de... De subir estos gameplays a YouTube, pues... Pues a lo mejor se pierde mucho tiempo. Joder, tres puntos de experiencia. A lo mejor se pierde mucho tiempo... Entre que entrenas y los subes de nivel en la hierba. Pero bueno, no pasa nada. Se suben los vídeos que hagan falta. Por ejemplo... Van... Estoy viendo aquí que van 12 minutos de este vídeo y... En fin, no he hecho gran cosa. No he hecho gran cosa interesante, no sé. A ver si llego... A la... A la otra ciudad. Este Pokémon de qué tipo era? Roca o algo así? Ufff... Roca o tierra? Roca o tierra? Lo ves? Ah, pues no ha dicho que no era efectivo. Bah. Si es... A lo mejor esto no le afecta. Ah, sí. De qué tipo es Duns Parce este? Yo creo que solo le he capturado una vez... Y para completar la Pokédes en el Pokémon Platino. Que es el juego que más me ha gustado, sin duda. Y que allí tengo un montón de Pokémon como... Más de 400. Si las Pokédes eran 493... Lo que sé, tendré 440 por ahí. Luego, claro, luego sacan otra generación y ya me joden. Lo de siempre. ¿Dónde va a ser la Pokédes? El sueño ese de tener la Pokédes completa, pero... Imposible si te sacan nuevos Pokémon cada dos años. Pero bueno. Por eso al final no... No me voy a comprar este juego. Le jugaré aquí, como estoy jugando en el emulador. Porque... No, no quiero carga. Porque no merece la pena. Prefiero hacer la Pokédea Nacional en el negro. En el negro 1. Y yo qué sé. Y si sacan sexta generación, que no lo sé. Pues... Me volverán a joder. Ahí va la evolución. Hostias, no me acordaba. Perfecto, tío. Es un momento épico cuando te evoluciona un Pokémon. Un momento memorable para el recuerdo. Fluffy. Fluffy, pero se seguirá llamando Oveja, ¿no? No me jodas. A ver, a ver. Vamos por orden. Que Spass también quiere evolucionar. Spass, no sé a qué nivel evolucionará. Los Abud 15 o 16 estará cerca también. Vamos a matar a un madafuck de estos salvajes. Antes de ese combate doble. Porque veo que esas dos niñas... Me van a pedir un combate doble. Ha hecho nivel 2. Es que con esto no tengo ni para empezar. Pero bueno. Una victoria más. Tirin, tirin. A ver. Ah, vale. Está bien, está bien. Uf, ahí está justo la... La salida. El combate con estas era inevitable. A ver que... Que me sacáis. Hostia, que son siameses. Están ahí pegadas, tío. Joder, jodido Zunker. Y mira que es inútil. Te vas a la... A la lista de... De los 500 y pico Pokémon. Por estadísticas base. Y ves que Zunker es de los más inútiles. Pero inútiles no. Lo siguiente. Vamos a cargarnos ya uno de... De golpe. Fuera. Muerto. Joder, que poca experiencia, macho. Eso que no tengo otro Pokémon. Como hubiera capturado... Otro. No subiría, vamos. Ni a tiros de nivel. A ver. Bati otro dos plocajes. Y muerto. Hace tiempo que no miro la lista esta que os digo. De Pokémon por estadísticas base. Pero Zunker estaba ahí del... Los últimos. Junto a... A Ninjax. A Bidufe y a toda esta gente. A los Pokémon bebés. Esos que también son unos inútiles de cuidado. Bueno, vamos para allá. Nueva ciudad. ¿Tú qué dices? La hierba alta a veces se mueve mientras vamos caminando por ahí. Es como si los Pokémon estuviesen jugando al escandite. ¿Y tú? Belli. Azul. Pokémon Audino. Ah, la Audino. Sí, es el que da... El que da mazo de experiencia. What? Hola, ¿qué tal? Uy, ahora que me fijo. Ah, sí. Lleva dos Pokémon contigo. Cuántos más hagas mejor, ¿no? Bueno, Pokémon otra vez. Más Super Vars. Bien. Sí, porque las Pokéball según avanzas se van haciendo más inútiles. Vale, bien. Gracias por el consejo. Uf, el video emisor. El Skype. Me suena el Skype. A lo mejor es Andrés. No. Mamá. Ey, ¿qué pasa, mami? ¿Este caso has visitado? No. No hace más. También puedes someter a tu equipo. Realmente intensivo. Vale. Entonces ya sé dónde entrenar. Bien. Gracias por la llamada. Yo también te quiero. Cielo de hormigón. Vale. Uf, ¿estos quiénes son? Tienen pinta de ser los malos. Los malos de la película. Equipo Plasma. O el Team Rocket. No. ¿Qué pasa aquí? Ah. ¿Quieres ser una estrella del celulude? ¿Qué pasa con toda la peña? Mi querida hijita. Ah, es la líder del gimnasio. Joder. Se le dan aquí... Un gimnasio a cualquiera. Me piro al gimnasio. Ah, me pera. Me piro al gimnasio. Vete al gimnasio. Bitch. ¿Este quién es? Tú. Ah, eres un obrero. Un currante. Tú, chaval. ¿Qué pasa? ¿Estás vacilando? Puedes llevar hasta seis Pokémon. No jodas. A ver, vamos. Por aquí mismo. Uf, por aquí. No hay nada oculto. ¿Has visto? Un objeto oculto ahí. Lo que os decía antes del... ...del radar ese que detecta objetos. De todas formas suelen estar en las esquinas o cosas así. La mayoría de veces. Otras veces... ...como no tengas el radar ese... ...estas que lo encuentras. Bien, antiquemar. Joder, qué amable la gente aquí. Te regala cosas. Sí, sí. Hace que el antiquemar cura de las quemaduras. A ver tú. ¿Qué tienes pinta de hacer aquí la niñera? Nada. No hablo con nadie más. Había mucho... ...niño ahí. ¿Esto qué es? Ah, el polígono ese. ¿Y dónde? ¿Qué hay aquí? Nada. No. Uy, esa Pokémon. ¿Cómo voy allí? Oligon Hormigón. ¿Dónde se funde el acero con el fuego? Había otra cosa así en... ...en el Pokémon Platino, me acuerdo. Un... ...una isla de... ...parecida. A ver. ¿Pero esto es una...? ¿Pero aquí se entra o qué? No. Vamos a ver qué Pokémon salen por aquí. Bueno, van 20 minutacos. Joder, qué rápido pasa el tiempo. Y yo creo que lo voy a dejar... ...eh... ...a los 30, mismamente. Y espero capturar a un Pokémon nuevo. Yo creo que una cosa que voy a hacer es... ...eh... ...porque como hay que entrenar a estos... ...no solo con... ...con los entrenadores de... ...de por ahí, sino en la hierba, sí o sí. Si capturo un Pokémon... ...el lo... ...¿What? Me ha matado, tío. ¿Cómo te atreves? Bueno, no estaba... ...no estaba concentrado. Si... ...es que... ...de hecho no sé... ...ni cómo me ha matado. Estaba ahí hablando. ¿Me ha hecho la venganza esa o qué? Si capturo un Pokémon... ...yo creo que lo voy a... ...lo voy a entrenar a... ...joder, con la detección. Hasta el nivel de los otros... ...de los otros Pokémon del equipo, pero no... ...no ha continuado la historia. Es decir, solo en la... ...entrenarlo por ahí, en la hierba. Para ir un poco más rápido. Porque si no... ...no sé, creo que haré eso. Si es que el Pokémon que capturo está a nivel muy bajo, si no, pues no. Dice, o sea, ¿cómo me mata aquí al... ...Aspas? Ese Pokémon, ese Bidoof, estaba chetado. Como dice la gente cuando juega al Call of Duty. Que le matan ahí con un arma buena... ...y ya dicen que está chetada. Joder. Tendrán que haber armas... ...mejores que otras, ¿no? A ver, sigamos para abajo. Por aquí. Uf, ¿esto qué es? Ah, un tío... ...ahí abajo. Hay otro nivel. A ver. Esta. Aquí la hierba de donde he estado antes. Ah, mira, por aquí se baja bien. Me gusta explorar... ...no dejarme ni una esquina. A ver. Por aquí hay más. Uf. Esto empieza a ser serio. Ya la música ha cambiado. ¿Este quién es? Gordo. Por cierto, ¿me pides un favor? Me acabas de conocer y me pides un favor. Sí, venga, te ayudo. ¿En serio? Tres... ...animales, por favor. Que hay tres operarios que han... ...que les tengo que animar. Y... ...no entiendo. Vale, chaval. Benji Price te reta a un combate Pokémon. Benji Price saca a Lilliput. Ya ves. Látigo. Después de este látigo lo mismo le mato con... ...con dos pistolas a agua. No. A ver. Joder, ahí se me ha ido. No, aún así no le quito media vida. Joder. Crítico, tío. Pues nada. Voy a guardar aquí. No voy a hacer que... ...que se me quede el... ...el juego piado que no creo. ...porque es otro y he mejorado cosas del emulador. Así que... ...guardado está. ¿Esto qué es? What's? Oh, oh, que me caigo. Uf. Ah, vale, vale. Hay que hacer equilibrio ahí, ok. Perfecto. A ver. Debo contarles a la junta de mis Pokémon. Se me ha feliz que un regaliz. ¿Qué? Un combate ahora mismo me estaría mal. Joder, como vamos a combatir ahí arriba. En las alturas. Prepárate por donde se afía manos de... ...Operario Max. Max Power. Max Power. Como el nombre de... ...que se puso Homer. En un capítulo. Homer Simpson. Tanto hablar, macho. No... No sé ni... ...ni lo que hago. En los combates. Le doy ahí a... ...a la A. A la A y a saco. Sin pensar. Joder, con detección, tío. Te hace perder el tiempo. Que no veas. Es como una vez luché en... ...en... ...el combate online de esos. En la zona Wi-Fi. Entra un entrenador que tenía no sé qué Pokémon con... ...con detectar y protección. Y estaba haciéndolo todo el rato. El... ...jodido pesado. Joder, no he evolucionado. Pues será el 16. Ah, venga. Sigue luchando. Muere en combate. El equi... Ah, mierda, tío. ¿Lo ves? No lo he leído. Ahora este me va a matar de un impacto, ¿no? Joder. ¿Lo ves? Por no leer. No pasa nada, no pasa nada. Eléctrico contra eléctrico. Todavía matará placajes. No, es más rápido que yo. Joder. Tío, me va a tocar usar... ...poción contra este Pokémon. Ah, no. De tres, de tres placajes. Está muerto. Rápido me parece que es un ataque de esos... ...que nunca falla. O sea, no es que tenga... ...precisión... ...100%. ...sino que directamente nunca falla. Creo. No sé. Como os digo, estoy muy... ...desactualizado de Pokémon. Hasta que empecé a jugar a este. Llevaba meses. Carga, no. No quiero carga. No aprender carga. Sí, carga me ha dicho antes. Hace dos niveles que sí lo quería aprender. Qué raro. A mí me da igual perder. Ah, pero le da mucha pena por los Pokémon. Bien. También, a ver... Ah, le va a trabajar, se ha dicho. Eso. Uy, 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 uy. Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Uy, 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 uy. Uy, me caí. A ver, vamos a curar a... ...a este inútil que me ha salido vago. También podría desactivar la animación en combate. Pero no. Eso es mala. Así que lo dejo. Pero también se ganaría algún tiempo. Tu, cabezón. A ti te conozco. Ah, te estaba esperando a Dawish. Se nota que estás en plena forma. Ah, otra insignia de esas. ¿Más? Joder. Dime. Cinco insignias. Vale. A ver. ¿Tú qué tienes, chaval? Comprar. Sanabal, Mayaval. No me interesa. ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Ya tengo, ya tengo. Anda, superpoción. Vamos a comprar tres. Sí. Despertar, antihiel o cordaida repelente. Esto me interesa. No. A ver, quiero comprar más. Es que le doy a la A. Diez. Vale. Perfecto. Este, ¿quién es? El pibe de Valderrama. Seguro que no me deja pasar. ¿Pokewood? Anda. ¿Pokewood? Como Hollywood. Ah, con este he hablado. Cállate. Cállate. A ver si sale algún bocamo nuevo por aquí. Joder. Maldito Bidu. Ah, Bidu. Va atrás. Qué día. Muerte. Fuera. Uf, criticazo. Venganza. Buah, macho. Ah, paso de ti. A ver. ¿Qué más hay por aquí? A lo mejor aquí. Hay nuevos. Quiero nuevos Pokémon. Joder. Jodidos. Patrots. Venganza. Así es que me ha matado antes. Porque no le he matado de dos golpes. Y claro, en el tercero con la venganza ataca antes. Mira, ahora me atacará. Y me quitará un montón. Buah, ya ves. Eso es que no estuve atento. Si no. Lo hubiese evitado. La caja. ¿Por qué? Aquí ya ha subido, ¿no? Sí. Esto es lo mismo. Ah, ¿por aquí hay más cosas? Otro tío. Buah, macho. Hay que revivir a ese porque si no, la tronamos. Pues nada, un combate más contra un entrenador de estos y dejamos la cuarta parte aquí. Es como le decía también a una youtuber, a una gaming, a una chica que conocí el otro día, porque sube también vídeos de Pokémon, entre otros vídeos. También dejaré su canal en la descripción. Decía que se perdía un montón de tiempo en hablando con la que te curan los Pokémon y era verdad. Si eliminaran ese comentario de no sé qué, tus Pokémon necesitan descansar o yo qué sé qué dice. Uah, se ahorrarían buenas horas. ¿Tú qué pasa? Cuidado dicho. ¿Vas a caer de un hostiazo? ¿What? ¿Más rápido que yo? Le saco tres niveles, tío. Uff, como no le he matado. Se nota que es bueno, se nota que su padre ha sido un gran, un gran Magmar. Oh, un Magmortar de esos nuevos. Tiri tiri, what? ¿Me quemas? ¿Cómo te atreves? Joder, tío. Cofín. Cofín. Ya ves. Cofín. Te voy a ganar quemado y todo. Tininininininin. Cofín. Ya ves, qué gran Pokémon, Cofín. El gran... El gran James del Team Rocket. Me acuerdo de aquel momento mítico en el que evolucionaron a la vez, eh, je, Cofín y Ekans. A... A Wisin y a Arbok. Ya ves. Fue el único capítulo de Pokémon en el que tuvieron protagonismo el Team Rocket. Evoluciona, evoluciona. No, no evolucionas. No. ¿Qué nivel evoluciona ese bastardo, tío? Pfff. A ver. Tengo que curar a este, madafuck. A este, nuf. Tiene que marro. Y de paso... Poción. Vale, así mismo. Pues nada. Chabal es de Shuduf. Aquí lo dejo. En este camino sin salida. Ladrón, joder. Solo dan MT's inútiles. No hay nada por aquí. No se puede hacer ni surf. Así que a este lugar no volveré nunca más. Adiós, chaval. Ahí te quedas. ¿Qué? A ver. ¿Qué me ha dicho? Que me ha mandado. Ah, vale. Pues nada, chicos. Aquí lo dejo en la cuerda floja. Ahí. Así que nada. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima parte. Parte 5. Que será en menos de un día. Estará en YouTube. O en un día. No lo sé. A partir del día que suba este vídeo, claro. Así que nada más. Visita los canales que hay en la descripción. Que son amigos nuestros. Y son muy buenos. También le ponen mucho esfuerzo e ilusión. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Está en el próximo vídeo. You. Gracias por ver el video.